Muchas gracias ¿Quieren más discos? La siguiente canción también es de las nuevas se llama Huracán y se la vamos a dedicar a Archivando de la Cruz que dijo que le gustaba mucho ¿Y dónde está Archivando? A mí sé que no está Allá está ¿Es el Neoclásico? Me gustaba mucho lo que hace ¿Está listo? ¡Es el Neoclásico! ¡Bienísimo! ¿Qué es el Neoclásico? ¿Vale? ¿Qué es el Neoclásico? ¿Qué pasa? 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!